Para la información internacional, porque el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hablamos de Juan Guaidó, salió a las calles para continuar lo que él llama como la lucha para que cese la usurpación. Aquí le presentamos los detalles. Lo único que será una victoria será completa hasta lograrlo. No es suficiente, no es suficiente, historias diplomáticas, no es suficiente simplemente que nos reconozcan. Lo único que será suficiente es cuando regrese nuestra familia. Lo que será suficiente es cuando tengamos otra vez progreso, podamos celebrar la Navidad con nuestra familia. Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación, hasta lograr la transición, hasta lograr elecciones libres. Y previo a esta movilización contra el gobierno de Nicolás Maduro, Guaidó denunció que hombres armados vestidos de negro y con máscaras irrumpieron ayer de manera violenta en la sede de su partido político. Por ello, Guaidó, que en enero se proclamó, usted recordará, como presidente interino, pidió a sus seguidores retomar las protestas masivas. Y no tenemos. Y no tenemos.